Bueno, el día domingo terminó el torneo provincial que se hace en la ciudad de San Nicolás, donde fue nuestra selección, la selección subomse, categoría 2008, donde debo destacar el excelente comportamiento de los padres. No fue ningún padre nuestro suspendido ni advertido. Solamente un solo chico fue el que le sacaron en un partido una tarjeta amarilla. Y bueno, fue una experiencia para los nenes muy buena. Vinieron todos muy felices, muy contentos y muy contentos los padres. Porque es, como yo lo decía anteriormente, que es un torneo de los pocos que quedan en el país, donde los chicos se quedan en casa de familia. Los chicos se adaptaron a la perfección. Siempre hay alguno que lo siente más, otro que lo siente menos. Pero tuvieron una semana espectacular. El día domingo se jugó a las 16 horas de la final, en el cual llegó Luján y General Rodríguez, lo que fue el clásico que se enfrentaron entre ellos, donde había en la final 1.500 personas, un marco de público muy bueno. Y bueno, nuestros chicos terminaron octavos. Y bueno, fue más allá de lo deportivo, como siempre decimos, una experiencia muy buena para ellos en lo personal y en lo grupal, porque se juntaron chicos de diferentes entidades. Sí, no, la experiencia fundamental que ellos tienen es que fueron a casa de familia, donde no en todas las casas de familia tienen el mismo poder adquisitivo que pueden tener ellos, o las mismas formas en las que se manejan ellos acá. Obviamente que la primera noche a algunos le costaron más, a otros le costaron menos, pero la experiencia fue excelente. Los chicos más, muchos no se querían venir. Después se quedaron llorando, abrazando a las familias que los recibió. Y bueno, fue algo muy lindo. Y debo destacar que lo que fue el comportamiento de las familias que tuvieron a nuestros chicos fue excelente, muy bueno. Y bueno, el año que viene le toca la categoría 2009. Y bueno, yo creo que fue una experiencia excelente para los chicos. Para nosotros los directivos no es la primera vez que vamos a este estilo de torneo, o sea, sabemos lo que es, pero bueno, siempre las inquietudes de los padres, qué familia me va a tocar, qué otra familia no me va a tocar, si mi hijo la va a pasar bien, si mi hijo no lo va a pasar bien. Bueno, los papás de Salto se vinieron más que felices y fueron y vinieron absolutamente todos los días. Hicieron un sacrificio enorme, pero fue reflejado en la alegría de sus hijos.